Chuchu Oficial Día Abril ¿Qué hacemos en el día de hoy? No lo sé Bueno Mi canal Lo hacemos muy divertido Esto es un rap efectivo ¿Tú cantar? Sí Vamos a empezar con los quietitos Quietitos, quietitos Muy quietos Muy quietos Muy quietos Muy quietos Muy quietos Muy quietos Muy mueve, muy bien Muy mueve, muy bien Así podemos mover, mover Se acercan las pistas No, no quedan los quietos Se acercan Se acercan Verano Sí Vamos Despacito Espacito 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 Espacito, espacito, espacito 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 Vamos a ponerlo Y es con suave, con suave Suave, suave, suave Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito De pelito, mucho parecido Nunca se gritan todos el fútbol No puedo poner música porque está Vamos, vamos y vamos Sí, vamos. ¿Cómo estás? ¿Tenemos? Ya, tiene cuatro manos. Cuatro manos, cuatro manos. Cuatro manos. Vamos a poner cuatro manos, cuatro manos. Haciendo videos para todos ustedes. Para ustedes que nos inviertan con ustedes, gracias por estar. Acompáñanos a nosotros por vuestra vida. No, acompáñanos a nuestra vida. Cantante Chuchu Fin. Cantante Chuchu Oficial. Y cantante Miabri. Y creador de música Chuchu Oficial. ¿Ahí? Ya.